La estrategia del 13 para el estreno de Poco Correctos. Desde el canal evalúan cómo destacar este interesante estreno. El segundo semestre del año fue más que esperado desde el 13 para poder buscar patear el tablero con sus proyectos y movimientos en la programación. De cara a lo que se viene, Poco Correctos es el programa que llegará el 13 y dará que hablar. Pollo Álvarez y Leandro Leónas serán las estrellas del magues Invespertino del canal porteño y con su llegada, la tarde se reestructurará. María Belén Nudueña, Estefi Berardi, Agostinas Cali y Uroni Arias acompañan a Pollo Álvarez y Leandro Leónas en Poco Correctos. Se esperaba que el lanzamiento del ciclo al aire se dé a mediados de agosto, pero según informado Laura UFAL en su portal, los directivos del 13 darían luz verde para que el proyecto se estrene antes de tiempo. Según el portal de La Periodista, el primer programa de Poco Correctos vería la luz el lunes 31 de julio a las 17 horas, adelantándose así las cancelaciones de Bienvenidos a Bordo y de qué signo sos? Para esta semana. El motivo de esta decisión sobre el nuevo programa es que la señal del grupo Clarín está teniendo excelentes métricas gracias a Darío Barazzi y ahora Caigo, logrando promedios por encima de los 8 puntos de rating. Con este envión, el Pollo y el Chino podrían lograr muy buenos números. La mañana no se mueve. En los últimos días se conoció gracias a Ángel Debrito que socios del espectáculo sería víctima nuevamente de los cambios de horario. La llegada de Fabián Doman a nosotros a la mañana alteraría los horarios y según el conductor de LM, Doman pidió que su ciclo ocupe la segunda mañana, relegando a Lucic y Fallaras al horario de las 9 horas. En base a lo informado por la UFAL.com, desde las directivas del 13 están satisfechos con los números obtenidos recientemente y se descarta la posibilidad de que nosotros a la mañana y socios del espectáculo cambien finalmente sus horarios. ¡Gracias!